Hola que tal amigos, yo soy Estrella Divina, la cara bonita de Lucha Libre y esta soy yo. Estrella, en este momento vamos a tocar un tema que es con referente a tu nombre. Para la gente que nos está viendo, Estrella es el nombre con el que Estrella actualmente se le conoce, pero su pasado era Brando, entonces no es por falta de respeto, sino porque en aquel momento no estaba esta transición de Estrella, bueno de Brando a Estrella, pues vamos a referirnos a la infancia de Brando. Pues que te puedo decir, Brando fue una persona nacida en Acapulco el 20 de septiembre de 1993, papá, mamá, familias de lo más normal, bueno papá, mamá porque estaban mis abuelitos, pero hasta ahí, fuera de ahí nada fuera de loco. ¿Brando era feliz? Considero que sí, era feliz, puesto que siempre, siempre, siempre estuve demasiado amor de mi familia, y al final de cuentas yo creo que eso es la felicidad, ¿no? Tener a quienes amas. Como todo niño, como toda persona, tuve complejos, pero al final de cuentas me preguntas si fui feliz en mi infancia, yo te podría decir que sí. ¿Qué papel jugó tu mamá en tu infancia? Mi mamá jugó un papel muy importante, puesto que a la vez de que no estuvo muchos años, porque ya tuvo que trabajar muchos años, nos dejó bajo el cuidado de mis abuelos, que son como mis padres para mí, entonces el hecho de que ella no estuviera tanto tiempo, fue un vacío muy grande por mucho tiempo, porque siempre tuvo que estar trabajando, 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 pero creo que al final de cuentas me hubiera gustado siempre haber pasado más tiempo con ella, muchos momentos, ¿no? Creo que hay muchas cosas que me hubiera gustado más vivir con ella de pequeña, pero pues bueno, no se pudieron en su momento. ¿Tu papá qué papel jugó en tu vida? Mi papá, pues yo creo que sí no tiene ningún papel en mi vida realmente, y suena muy duro, suena muy feo, y van a decir a la mujer que quema la onda, pero la verdad es que, pues sí, ¿no? Mi papá biológico es una persona que yo no conozco, que si lo vi fue una o dos veces en mi infancia, y la verdad creo que tuve muy malos recuerdos, muy malos momentos, las veces que hemos tenido acercación, yo he sentido que no le interesa tener esa acercación conmigo, entonces prefiero a esa persona, pues lo respeto porque en la cuenta yo creo que es mi padre, ¿no? Pero hasta ahí, no tengo mucho que decir de la verdad. ¿Qué papel jugaron tus abuelitos? Uy, no, pues todo, todo. Mis abuelitos las tengo tatuadas en mis hombros, son toda mi vida. Mi abuela es mi madre, es mi adoración, es mi pilar, es mi motivación, ella es la que plantó la semilla para hacer en la lucha libre, mi abuelo es el que me enseñó a ser recta, el que me enseñó que se puede, el que me enseñó que siempre se puede, más allá que no me debo de rendir, y el que me ha estado apoyando desde el primer día que me vine a México a cumplir mi sueño y nunca me ha dejado sola ni un solo día. Cuando yo te digo a ti, Jairo, ¿qué viene a tu mente? Mi hermano, mi hermano, que en paz descanse, ya tiene ya unos años de fallecido y pues bueno, no hay un solo día que no lo extrañe. ¿Qué fue para ti perder a tu hermano? Para mí fue algo muy fuerte, muy fuerte porque yo estaba muy pequeña y no entendía aún muchas cosas, ¿sabes? Bueno, no estaba tan pequeña, pero simplemente que no estaba tan madura y no entendía muchas cosas y no me caía al 20, pero el hecho de saber que iba a estar sola, sin la persona que me prometió que iba a estar a todo el lado de mi vida, cuidándome, que yo sabía que iba a estar ahí porque era una edad muy similar a la mía y que de la nada ya no estuviera, fue un cambio radical en el cual yo tuve que despertar y ver la realidad y saber que yo tenía que empezar a pelear mis propias batallas. Entonces, fue algo muy fuerte, pero creo que Dios sabe por qué hacer las cosas y creo que fue algo que me hizo madurar mucho. ¿Hubo un cambio en tu casa cuando se fue tu hermano? Sí, sí, cañón. Tanto hubo cambios como para bien, hubo cambios como para mal. Cuando él se fue, la familia se quebró, muchos dijeron culpas, muchos sintieron de todo, todos sentimos de todo. Creo que fueron cosas que en lo personal a mí con mi mamá me unieron mucho porque pues sobre lo mismo que antiguo, no, mucho tiempo estuvo. A la hora ya de no estar mi hermano y ser yo el único lazo que tenemos, pues nos unimos muchísimo más. Entonces creo que fue algo que reforzó el lazo familiar con mi mamá. Conocé a mis abuelos, todo eso, creo que sensibilizó a toda la familia en general, movió a toda la familia porque creo que en general mi hermano pues era de los consentidos, ¿no?, de la familia. ¿Él conoció a Estrella? Él conocía a Estrella, sí, porque a final de cuentas él fue el primer persona, la primera persona que supo quién era yo, que supo que había algo diferente conmigo y que fue lo que vendría siendo el inicio de Estrella, ¿no?, el inicio de la transición. Entonces yo te podría decir que él sí conocía a Estrella y él sabía que aunque yo me imaginara en ese entonces de un chico porque él se quedó conociendo a un hombre, él sabía que mi esencia no era de un chico, él sabía que había algo femenino en mí. ¿En qué momento Brando se da cuenta que ya no quiere ser Brando? Creo que desde temprana edad me di cuenta que había algo diferente. No te podría decir que no quería ser Brando, que no quería ser un chico porque realmente yo no sabía del tema, ¿no?, como tal. En provincia, en Acapulco, y lo más que yo con esas palabras es que no sé mal, en provincia no hay más que puto y mayate. O eres el Jota o eres el mayate, pero no hay más de que si eres trans, de que si, o sea, nada, nada, nada. Entonces simplemente yo sabía que había algo diferente, no sabía qué, pero recuerdo exactamente que fue una temporada en la cual este... Yo me maquillé. No recuerdo exactamente por qué, no recuerdo exactamente como qué fue. Yo me maquillé y recuerdo que lo hice fatal, fatal, fatal. Me veía horrible. Pero yo venía del espejo y me gustó esa sensación, ¿sabes?, de sentir el maquillaje, el polvo punts, cómo huele, toda esa feminidad, ¿sabes? Y me sentí tan bien conmigo misma que me veía del espejo y a pesar de que a lo mejor me veía horrible, dije, créeme que... Me di cuenta que dije, esa soy yo. Eso es lo que yo quiero para mí y quiero practicar más esto, quiero ser yo más esto. Pero me di cuenta que estaba mal, entonces como que reprimí esa parte, pero fue por ahí de los... Cuando tomé las riendas de decir, ya, 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 no puedo y tengo que ser yo, yo creo que fue por ahí de los 16, 17 años cuando empecé ya a tomar mis propias decisiones, de decir, ya basta, voy a empezar con esta vida, voy a empezar con estos cambios y empecé a tomar las riendas de mi vida y empecé a hacer la transición. ¿Podemos hablar de un tema en específico que se llama la gárgola? Pues bueno, la gárgola me vino a la memoria muchas cosas, ¿no? Fue una persona de Acapulco que yo quise mucho, con quien tuve grandes vivencias, pues un excompañero de vida incluso, ¿no? Que fue una persona muy importante para mí, ¿sabes? Porque independientemente de la lucha libre, el personaje o la persona bajo la máscara fue quien me enseñó grandes cosas, ¿sabes? Lamentablemente fue una persona que cuando llegó a mi vida yo no estaba lista para recibirla a la mejor y de mala forma me tocó aprender grandes lecciones de vida que hoy me han servido mucho para estar en paz, pero yo creo que sin ese punto clave de esa persona en mi vida, creo que yo seguiré siendo un desmadre hoy en día si no hubiera hecho a esa persona por mi camino. Porque yo recuerdo un poco, tal vez yo que estoy un poquito más allegado aquí, que él como que fue parte del inicio también de Estrella, ¿no? O sea, de esa transición del chicanito a Estrella, ¿no? Sí, de hecho sí, porque fue la persona con la que yo me junté cuando yo estuve en el grupo LLA, Lucha Libre Acapulco, yo tuve una relación con él que fue cuando la conocí, lo conocí, y fue la persona que me apoyó en todo, o sea, yo no sabía si querían ir conmigo, si yo iba a ser chico, si quería ser chica, si quería hablar de hombre, de mujer, no sabía yo nada, entonces yo le dije a él, ¿sabes qué? Creo que quiero hacer esto, porque ya todos, ya sabes, sales a la calle con los Jotos, con la, yo digo Jotos porque entre nosotros así nos decimos, pero no por otra cosa, y entonces, no, que ponte hormona, no, que ponte esto, no, que acá, que acá, y te meten tantas ideas que tú tienes la cabeza tan caliente, que no sabes ni qué hacer, pero es bueno tener una persona que te apoya y te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, si tú quieres hacerlo, vamos a hacerlo, y me dio el valor total, el apoyo total para poder decir, ok, voy a iniciar con esa transición, si me va bien, que pade, si me va mal, pues ni modo, fue lo que yo quise hacer, y me dio todo el apoyo del mundo, y los huevotes del mundo para poder decir, aquí voy. ¿Cómo fue la primera vez que decidiste hormonizarte? La primera vez que yo decidí hormonizarme, pues es como el sueño americano, la gente que se va al sueño americano a Estados Unidos es porque quiere una mejor vida, se supone, lo mismo acá, las chicas trans, la mayoría no solamente quieren parecer chicas, sino que todavía quieren ser chicas voluptuosas, quieren ser chicas guapas, exuberantes, que llaman la atención, entonces, no te basta con decir, ok, yo me siento femenina, porque una transición, no sé, no significa operarte, no significa de tu hormona, no significa nada de esto, una transición es quién tú eres, cómo tú te identificas, cómo tú te sientes a gusto con tu cuerpo, lamentablemente vivimos un sistema de que, si no te ves de cierta forma, no pasas, no te van a tratar como una chica en este caso, entonces, yo ya más o menos me imaginaba, y conocía todo eso, porque me fui dando cuenta en el transcurso de mi, de mi adolescencia, cómo era este proceso, y cuando me di cuenta que, pues, mi cara, mi rostro, a lo mejor era agradable, era algo simpático como chico, y con las hormonas, podía feminizar un poco más esto, porque es lo que todos me decían, pues, dije, ¿por qué no? si es lo que yo quiero, entonces decidí hacerlo, hablé con mi mamá, mi abuela, le dije, ¿sabes qué? quiero inyectarme esto, y me dijo, ¿sabes qué? esto está fatal, no te inyectes nada, no te hace falta, como no me quisieron apoyar, yo aprendí a inyectarme sola, de hecho, las primeras hormonas que yo me puse, me las puse así de adardo, de piquetazo en la pompa, porque, pues, yo no sabía inyectar, y era algo que realmente quería hacer, entonces, me empecé a auto-harmonizar, que es lo peor que pueden hacer en el mundo, auto-harmonizarse, porque te causa muchos problemas muy grandes, y, pues bueno, fue todo un rollo la historia de las hormonas, entonces, créanme que también les recomiendo que no lo hagan. Entonces, cuando tú comenzaste a hormonizarte, nunca viste a un experto, ¿fue como por recomendación de tus amigos? Sí, 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 claro, de hecho, la mayoría de las chicas trans en la comunidad, la mayoría de las Jotas, cuando empezamos como en tratamientos hormonales o así, es muy raro que alguien lo haga formalmente, ¿por qué? porque es un tema muy nuevo, ¿sabes? que muchas no conocíamos en la adolescencia, entonces, ¿qué pasa? sales a la estética, ¿no? con la conocida, con la hermana, con la comadre, con la tía, y que te dicen, ay hermana, sí, métete esto, entonces, a mí me llegaron a decir que me metiera aceite de cocina, que los biopolímeros, tantas cosas de las cuales yo dije, yo creo que la hormona es la menos dañina, por ser algo más natural, que tu cuerpo asimila, ¿no? pero al final de cuentas, si no lo haces bien con un doctor que te diga, ¿sabes qué? necesitas tantos miligramos de esto, tantos de esto, porque no nada más es tomar hormona, es tomar bloqueadores de testosterona también, porque si tú realmente, es un show, créeme, entonces créeme que, que sí es muy importante que vayan con un doctor, porque yo tuve grandes, grandes, grandes problemas, por auto-hormonizarme, porque siempre malamente hacemos caso a los consejos, de lo que nos dicen los mismos gremios, ¿no? de la comunidad, los mismos compañeros. Ahora, ¿qué se siente haber estado en la lucha libre? Porque tu transición fue prácticamente en la lucha libre, ¿no? Porque comenzaste siendo un luchador enmascarado, y digamos que con un personaje heteronormado, a pasar a ser estrella divina el exótico, y después ser estrella divina el luchador trans, o la luchadora trans, ¿cómo fue todo este proceso, no? de este luchador. Pues mira, yo creo que si de por sí en México, en Acapulco, México, como voy a llamarle, es un país machista, porque realmente sí es un poco machista, en muchos temas, como ese tipo de temas de sexualidad, todo eso, imagínate en un deporte tan machista, como no es la lucha libre, donde todavía se rigen por jerarquías, entonces creo que es un tema muy muy fuerte, ¿sabes? Mi transición en la lucha libre sí ha sido algo como, no me quedé creada al suelo de que, ¡ay, pobrecita! Pero yo creo que aquí es un tema muy nuevo, porque la gente aquí en la lucha libre está tratada a acostumbrar con exóticos gays, con exóticos travestis, que van, se suben a un ring maquillados, pero abajo del ring son hombres, y se identifican como hombres, y hasta se hablan de esquírona carnal, o sea, como hombres, entonces llega estrella divina ya a, o bueno, empieza a crecer estrella divina en este ambiente, ¿no? A decir, bueno, ok, yo no me siento un chico, yo no sé por qué, ¿no? Porque, como te repito, yo en mi casa tuve mucho cariño, mis parejas siempre me han apoyado, entonces yo siempre en mi vida, yo he sido una chica, desde que sí, hacer esa transición, me fui con todo, me fui con todos los patrones del mundo, y decir, yo soy segura de lo que quiero hacer, y el hecho de ahora estar en un ambiente machista, así fuerte, donde todos te tratan como un chico, y te hablan como carnal, y así, entiendo muchas cosas, ¿no? De cómo ellos me pueden ver, y entiendo que falta la educación sexual, por así decirlo, quiero yo pensarlo, pero creo que son temas que poco a poco han mejorado, ¿sabes? A lo largo de los años, desde que yo llegué al EF, creo que estrella divina ha tenido más aceptación con los compañeros, desde mi círculo social, de que se dirigen hacia mí como chica, ya no como chico, desde que entienden un poquito más, al menos mi círculo social, mi transición, y creo que también ha habido promotoras, que se han preocupado por cuidar eso también, de cómo me programan, cómo se dirigen los vestidores, me ha tocado que me discriminen, que me sacan de vestidores de chicas, o sea, muchas cosas que a lo largo de los años, esos años que llevo aquí en el EF, creo que han mejorado mucho en el tema de la transición, pero sin embargo, sí, sí ha sido una batalla difícil. Quiero tocar un tema, que no sé si tú lo quieras contestar, también tú sabrás si sí o si no, pero entre broma y entre juego, siempre decíamos que te dedicaste al talón. Dime, ¿es real o es mentira? Mira, no, sí, la verdad es que sí es verdad, mira, te voy a ser bien sincera, ¿sabes? Cuando yo llegué aquí a México, yo llegué de 18 para 19 años, siendo una chica, o bueno, un chino, como quieran llamarle, en ese momento, muy mimada, muy, muy, muy mimada, extremadamente mimada, que tenía miedo del mundo, como no tiene una idea, entonces, llego yo con monstruos tan grandes, como lo son ya, Polvo de Estrella, Minera Escarlata, compañeros como Diva Salvaje, también como lo fue Mama en su momento, que ya son un producto, que ya son nadie en la lucha libre, y que su desmadre, su cotorreo, como Jotas, ya es más, más bufón, ¿no? Entonces, me comían siempre, entonces, muchas partes de mí, yo me acuerdo que cuando yo subí en Acapulco, sí viví muchas experiencias, en el ambiente gay, con las cotas, en el talón, todo eso, pero no directamente, entonces, muchas historias que yo veía, o que ellas me contaban, yo vine a México a contarlas como mías, porque me di cuenta que eso me hacía ver fuerte entre los cotos, y como que eso hacía que me midieran, ¿sabes? Como un poquito de, ah, esa es la puta, esa es la perra, o así, malamente después, me empezó a dar cosas, porque todos me decían, puta, 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 y cosas así, entonces, como que me friqueaba un poco, pero sobre la marcha de esto, ya vivieron aquí en México, cuando recién llegué, que no me iba tan bien en triple A, y todo esto, pues sí, no, sí hubo momentos que tuve que, que estar en ceros, económicamente, que yo no quería molestar a mi papá, ni a mi mamá, porque digo, si no les doy, no les quito, y ya mucho hacen ellos para ayudarme con la renta, porque digo que me apoyan desde, que me vine para acá, y, y sí tuve que hacerlo, ¿sabes? Tuve que hacerlo, de hecho, un tiempo yo estuve viviendo por Chabacano, eh, tuve que salir alguna vez a trabajar por ahí, con mis compañeras, que son compañeras que quiero mucho, que las aprecio mucho, porque siempre me abrieron las puertas a más no poder, eh, la verdad es que estuve también en insurgentes con mi compañera Dayana, fue una compañera que me apoyó incondicionalmente, y créeme que, no es algo que me arrepienta, no es algo que me dé vergüenza, porque al final de cuentas, creo que son cosas que te construyen como persona, y, y tampoco creo que es algo que, que esté mal, ¿sabes? Entonces, eh, yo tengo mi apoyo total para las personas que practican el centro servicio, mi respeto total, porque yo lo viví en carne propia, y sé lo duro que es, entonces, no es algo que me avergüence, y pues, sí es algo que sí pasó. Ok. Vamos a regresar un poquito. Ok. ¿Cómo tomas la decisión de dejar todas tus comodidades, y venirte a probar suerte en la Ciudad de México? Uy, pues mira, fueron un sinfín de cosas, no nada más fue de la lucha, no creo que fue la vida en general, yo así lo llamo. Yo creo que la vida te da señales, y si no la escuchas, es porque estás dormido, ¿no? La vida pasó en Acapulco, mataron a mi hermano, las cosas estaban emocionalmente muy mal, mi familia económicamente estaba pasando un desnivel, que no sé en qué momento pasó como un golpe, que nos fue económicamente bastante mal, se presentó la oportunidad, después de tantos años, ya no quise estudiar, ya no quise nada de eso, me dediqué a entrenar, sinceramente, sin esperar que algo más pasara, entonces, creo que la vida fue la misma, que me dijo, ¿sabes qué? tu ciclo aquí en Acapulco ya terminó, vamos a probar suerte acá, y yo personalmente era lo que quería, ¿no? Como, yo creo que todos a veces nos sentimos hasta el cuello, y queremos como empezar de nuevo, ¿no? Entonces, creo que la vida me dio esa segunda oportunidad, de empezar de nuevo, y decir, ¿a qué? Borrón y cuenta nueva, échale y construyete, entonces, aquí en México yo vine, y me creé yo misma sola, sin papá, sin mamá, obviamente ellos inculcan algo, tú sabes lo que es bueno y malo ya, pero ya aquí construí yo mi persona, quien era ya estrella. Bueno, platícanos más bien tus relaciones. Pues mira, creo que, algo que me he dado cuenta últimamente, ¿no? Yo siempre digo, según publicaba, bueno, no últimamente, pero hace un tiempo publicaba, de que, ay, es que me va mal, ay, es que nadie me quiere, y me tiro mucho al suelo, y digo, según yo, que me va bien mal, pero la verdad es que, he hecho un recuento de mi vida, y no me ha ido nada más, ¿sabes? Creo que he tenido varias parejas formales, creo que siempre he luchado mucho, y es algo que yo siempre, además caigo gorda, pero me dignifico mucho de decir, que nunca he permitido que se me escondan, ¿no? Porque, hay muchas cosas, ¿no? Que yo a lo mejor he hecho mal a lo largo de mi vida, en mis relaciones, pero creo que siempre las bases de mis pensamientos, han sido los mismos, entonces, he tenido muchas relaciones, muy, muy, muy turbias, demasiado turbias, pero te repito, no creo que, de todo aprendes, de todo te construyes, y es lo que te forma como persona, para hoy poder tener una madurez más sólida. Ahora, platícanos, una relación que se terminó, y fue la de AAA, ¿por qué se acabó? La relación con AAA, realmente terminó, por cuestiones de que, desde hace meses, yo ya no había querido firmar contrato con ellos, por cuestiones de garantías, a lo cual yo seguía trabajando con ellos, seguía con todo normal, pero sin firmar contrato, a raíz de unos escándalos, se supo de que yo ya no pertenecía a la empresa, hablé con los directivos, les pregunté, ¿qué pasa? Si ellos habían declarado lo contra mí, si me habían corrido, les explicaron que no pasaba nada, que simplemente yo no quise firmar mi contrato, yo no tenía contrato con ellos, por lo cual yo no pertenecía a la empresa, y, que la empresa estaba en cuestión de pandemia, bueno, todo en general en México estaba en pandemia, no había oficinas, que una vez que se pudieran abrir las oficinas, podríamos ver en qué términos se ponían, que se pudieran quedar, hablar y ver qué pasaba, entonces, de hecho es lo que estamos esperando todavía, seguimos en pandemia, ahorita están realizando las cosas de la actualidad, veremos qué pasa, y veremos si se puede ver que, que se arregla algo ahí, si no, pues también no pasa nada, de la mejor disposición de las gracias, pero, pues me gustaría todavía tocar esa puerta, a ver qué, qué puede pasar. ¿Qué es lo que te da tanto miedo a ti, o qué es lo que más miedo te da a ti en esta vida? Uy, pues yo creo que mi mayor, mayor, mayor miedo en la vida, es la soledad, ¿sabes? La soledad, el hecho de que, no sé, el día que Dios no lo quiera, ya no tenga mis padres, bueno, mis abuelos, que son mis pilares, va a ser un golpe tremendo, el día que mi madre no esté, porque sabemos que el ambiente gay, personalmente, el ambiente LGBT, es un ambiente muy precoz, ¿sabes? como que de la mujer, que lo va a enterrar, entonces, tiene algo mínimo ahí seguro, y, y yo creo que, que es algo que Estrella Divina, o que Estrella Fernández está buscando para su vida, ¿no? Ya sentar cabeza, ya estar así bien con nadie, porque al final de cuentas, pues lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Entonces tienes que saber bien con quién quieres elegir tu vida, ¿no? La verdad es que no me gustaría como acabar mis días sola, y yo creo que sí, por eso mi mayoría de mis miedos es la soledad. ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida? Que tú lo hayas sufrido, o algo que, un momento que tú no quisieras que llegara a pasar. Pues mira, yo creo que varios, ¿sabes? La verdad creo que, eh, la vida sí me ha enseñado, o me ha dado varios golpecitos, como para que camiento, o me calma, o aprenda, yo creo, pero han sido varios, no podría numerarte, desde la muerte de mi hermano, hasta cosas laborales, hasta depresiones, cosas muy, muy fuertes que han pasado, entonces creo que han sido demasiado los momentos fuertes que, que me ha tocado tener que vencer. ¿Cuál es la situación actual, eh, de Estrella? En todo sentido. Pues mira, yo mi situación actual, te puedo decir, actual, actual, actualmente me siento bien, que es lo importante, ¿no? Me siento bien conmigo misma, eh, me siento bien físicamente, me siento bien laboralmente, eh, obviamente quiero más, quiero más de todo, de todo siempre quiero más, pero, eh, me siento bien, estoy muy feliz con la etapa de vida que estoy viviendo, mi relación amorosa, laboralmente, económicamente, luchísticamente, creo que ahorita estoy en un buen momento, ¿por qué? Porque primero que estoy luchador soy persona, y me siento bien con mi vida que llevo, y ya habrá tiempo para ir acomodando todo, echarle ganas de esforzarme, ¿no? Como lo dije hace rato fuera de cámaras, quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, entonces creo que ahorita es mi proyecto de vida, el tratar de cambiar ciertas cosas en mi vida, que ya aprendí que están mal, que tengo que mejorar, que tengo que hacer las cosas ahorita, porque si no, el tiempo no perdona, entonces, yo me siento bien. Te voy a poner cuatro personas, obviamente sabemos que en tu vida hay muchas más personas, pero te voy a poner cuatro personas, la primera de ellas, es Hany, que es tu mamá, algo que nunca le hayas dicho, y que quisieras decírselo, pero que no hayas podido. Algo que le quisiera decir a mi mamá, pues es que sabes, el tema Hany, realmente, a pesar de que es una persona muy 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 dura, porque ustedes a lo mejor la han visto en algunos videos conmigo, o los que la conocen, saben que es desmadrosa y todo, porque está joven, pero ella es muy dura, a veces es militar, y tiene un carácter súper duro, pero a pesar de todo, creo que sí ha habido esa conexión, lo suficientemente íntima, para poderle decir todo, entonces creo que ella sí sabe, como lo que me molesta, lo que, sabe perfectamente cómo soy, y lo que pienso de ella, y lo que espero, entonces creo que en ese aspecto, sabe cuánto pienso de ella, sabe cuánto la amo, y creo que no hay nada como que privado, que no le haya dicho yo, al menos en el tema de ella, estoy haciendo, a tus abuelitos, ¿qué es lo que nunca has podido decírselos, y que tal vez quisieras, pero, por ejemplo, la educación de ellos, es como, tal vez ellos nunca dicen, te quiero, o no sabemos, porque pues, la gente de antes, sí es como más cerrada, en esos temas, pero, ¿alguna cosa, que tú quisieras decirles, a ellos, pues, yo creo que más que nada, lo que nunca se ha podido decirles, es, que a lo mejor si lo he hecho en algún momento, pero muy breve, o no como yo quisiera, es darles las gracias, más que nada, ¿no? Porque, como te lo dije, mis abuelos, mi abuelita Olga, mi abuelo Jorge, son mis pilares, si yo estoy aquí, hoy en día, aquí grabando con ustedes, es porque ellos son los que me han impulsado, a todo esto, los que nunca me han dejado sola, desde que nací, entonces, más que darles las gracias, por todo lo que han hecho por mí, condicionalmente, y, que sepan, ¿no? Que lo que ellos sembraron en mí, los valores, las enseñanzas, a lo mejor no soy un ejemplo a seguir, porque tampoco pretendo serlo, pero créanme, yo lo único que le diría a mi papi, a mi mami, no soy una mala persona, y espero que un día, sea orgullosa de la persona que yo soy. Ahora, ¿qué le dirías a tu hermano, si él estuviera vivo? Pues sí, ahí sí, es un tema más complicado, ¿no? Yo creo que son muchas cosas, porque a final de cuentas, desde el hecho de que Isile estuviera vivo, actualmente, y yo tuviera la mentalidad que yo tengo hoy en día, y supiera los conectos, o hacer las cosas que yo sé hacer, o tuviera simplemente la mentalidad que tengo hoy en día, él ni siquiera hubiera muerto, él no hubiera muerto, entonces, creo que, a él sí me faltó decirle tantas cosas, él fue una persona que le faltó mucho cariño, le faltó que lo comprendieran, le faltó que lo escucharan, él estuvo solo, entonces creo que Isile le podría decir simplemente, que nos perdone, no por nunca haber estado ya así en como debimos haber estado. ¿Alguna vez le dijiste que lo quería? Sí, 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 muchas veces, sí, sí se lo dije, pero, yo siento que a él, más que se lo dijera yo, a él le faltaba la mejor que se lo dijera más, mi madre, mis abuelos, porque como te lo repito, siempre fue muy consentidos, pero yo era como, como yo era el más chiquito en su momento, yo era como el que puta, todos, para todos lados, para todos lados, y a lo mejor también a algún momento, lo pudo haber resentido él, o, no sé, no muchas cosas que, que siento que a él le faltó más de cariño a la familia, porque yo en mi cariño siempre se lo demostré, al menos traté de, de estar ahí, como todo, éramos hermanos y peleábamos, pero siempre estuve tratada de, ¿cómo, cómo te sientes ahora ya como mujer, porque ya vives tu vida, como una mujer, o sea, ya no eres, este, Brando, porque Brando ya quedó atrás, sino, ahora ya eres estrella, ¿cómo la, cómo vives ahora como mujer? Eh, mira, pues, como te lo comento, aquí en el distrito, eh, hay muchas asociaciones, como la clínica con esta, la clínica con esta de Zapalapa, que tienen asesorías psicológicas, de terapia de reemplazamiento hormonal, ya totalmente asesorado, por un doctor, totalmente gratuito, desde la, mano del IMSS, y todo ese tipo de cosas, donde ya te puedes tú, hoy en día, eh, hormonizar, llevar un tratamiento con dignidad, eh, y bajo un régimen de riesgo, que no sea de, de que te pongan riesgo, pues, de la salud, entonces, creo que todos esos beneficios son muy buenos, para las mujeres trans, hoy en día, como mujer, yo te puedo decir, que no ha sido fácil, pero la verdad, estoy muy contenta, con lo que he logrado, eh, como he logrado ganarme un lugar, ¿no? con la gente, con mis compañeros, con contigo, con los compañeros promotores, los luchadores, mis novios, o sea, todo lo que, para mi vida personal he hecho, estoy muy orgullosa, y creo que también, luchísticamente, el hecho de que se adivina, sea un personaje, con seguidores, o fuerte, o como quieran llamarle, eh, que tiene una, que es alguien que lo están viendo, ¿no? y que puede dar un mensaje de aceptación, para la comunidad trans, y que más chicas vean, que hay más allá, ¿sabes? que hay más allá del show travesti, que hay más allá de cortar cabello, que hay más allá de la prostitución, y no te digo también, que puta, todas sean luchadoras, pero que, que no tengan miedo de, de ir al deporte, de ir y a más cosas, ¿no? que, que se puede realmente, que obviamente son temas, a lo mejor duros, donde vas a, a ver muchas cosas que no te gusten, pero siempre hay que, tratar de hacer lo que más se llene, y luchar, eh, para mi, el hecho de, de ser una mujer trans, hoy en día, es muy importante, porque, creo que, que puedo ser, eh, la que abra puertas, a futuras generaciones, en el tema lucha libre, ¿eres una chica, eres una mujer trans, feliz? eh, sí, yo considero que sí, porque, como te lo repito, ¿no? bien o mal, la vida me ha dado golpes, me ha dado lecciones, me ha dado aprendizaje, me ha dado amor, la lucha libre me ha dado de todo, también la verdad, entonces, eh, creo que como mujer, he tenido todas las experiencias del mundo, que he querido, he estado con quien he querido, hasta ahorita, gracias a Dios, eh, no sé, he sido muy feliz como mujer, la verdad, he aprendido a respetarme a mí mismo, más que nada, a ser feliz con mi cuerpo, a raíz de todas las cirugías, y problemas que tuve, de ser inconforme, con tantas cosas, por querer complacer a terceras personas, aprendí a amarme, aprendí a estar bien conmigo mismo, y por eso mismo te digo, que hoy en día, ya me considero feliz, y me considero bien con lo que he hecho, o bueno, con lo que estoy haciendo, aprendiendo de todo lo malo, y bueno, que va a pasar en mi vida. Regretando un poco, a la lucha libre, ¿cómo fue tu reacción, al enterarte de lo que pasó con Pasión Criptal? Pues mira, cuando me dijeron, la verdad es que yo no, no lo creí, porque haz de cuenta que yo estaba en casa de Shani, y tenía que hacer un depósito, entonces iba en la moto, y me mandaron un mensaje, donde me dijo, Shani, oye, se murió Pasión, y caí estás tristes, y yo lo tomé de desmadre, le dije, ay no mames, no wey, parece muerta, pero no, no se murió, que mamona, entonces para esto me checo, me clavo en el celular a estar viendo, le marco a Diva, no me contesta, le marco a Jessy, no me contesta, le marco a Pasión, y pues obviamente no contesta, ¿no? Entonces, no me caí al 20, yo estuve como muy tranquila, entre comillas, pero ya estaba yo empezando como a sentirme mal, porque yo, mira, al final de cuentas, mucha gente puede decir, ay no sé, la hipocresía, o muchas cosas, es un tema muy, muy turco últimamente, pero yo solamente les puedo decir que, al menos hubo un grupo pequeño que vivió en el Castillo Jotero, que muchos, bueno, lo han conocido, y somos poquitos los que vivimos ahí, pero siempre vivimos grandes cosas, el día a día de vernos diario, a lo mejor tuvimos indiferencias en algún momento, después las arreglamos, como lo vieron el día, ya estábamos juntas, créanme que fue algo muy fuerte, y el hecho de que se vaya una persona del gremio exótico, somos poquitas las que estamos, y que se nos vaya una de nosotras, pues dices, no manches, no sé si se siente la verdad, y aparte, no necesitas ser la mejor amiga de alguien, yo creo que por empatía como persona, pues sientes las cosas, entonces créeme que sí, sí fue una pérdida bastante, bastante dura, que hasta la fecha no acabamos de asimilar. ¿Algún mensaje que hubieras querido darle, antes de que supieras, de que realmente, tal vez uno no valora a las personas cuando están vivas, y no se atreve a decirle, abiertamente, algo, algo bonito, porque normalmente, y más entre nosotros, que es como bufarnos, decirnos, pero nunca, pocas veces nos decimos como una palabra bonita, ¿algo que quisieras decirle? Pues mira, creo que ese aspecto, entre comillas, tranquila, porque curiosamente, días antes de su fallecimiento, fuimos al compañero de Polvo de Estrellas, en el cual estuvimos echando de Smart, y todo de lo más normal, como han visto en todos los videos, al final, yo y Carrillo traíamos un carro, y le dimos un raya pasión, a su casa y por Tepalcates, a lo cual veníamos platicando de la vida de pasión, de cómo ella veía la vida, y me di cuenta que pasión también veía la vida, de una forma muy dura, por cosas que le tocó vivir esa vez, porque yo le decía, oye Joto, pero ¿a poco ya no te quieres enamorar? ¿a poco no quieres tu pareja? y ella me decía, no, es que para que me hagan algo, y porque soy un culero, o sea, y me di cuenta que tenía una forma de ver la vida muy dura, total que la práctica de su vida, fue muy padre la verdad, y llegamos al final a su casa, ¿no? y ella me dijo, sabes que Jota, yo te quiero mucho, y te juro por Dios, que yo me quedé así como de, ¿qué pedo no? porque saben cómo es pasión su carácter, la bufadera, cómo es su estructura, y así yo dije, ahora este Joto, ¿qué onda no? y dije, Joto, pues yo también te quiero mucho, pues eres una bestia, y Jan se bajó, y yo me quedé con eso, ¿no? y a los dos, tres días, que fue lo de su fallecimiento, dije, ah no mames wey, entonces no sé, yo sí creo mucho esas cosas, no sé si ella a lo mejor, pues como dicen por ahí, puede que ella presienta, o sienta, o por algo el destino te hace ese tipo de cosas, entonces yo siento que a lo mejor se despidió de mí, y tuve la oportunidad de decirle, pues que la apreciaba a final de cuentas, ¿no? porque si es una persona que apreciaba, pero si me hubiera gustado demostrarle, eh, en el lado profesional, yo admiraba mucha pasión, porque pasión, era muy dura, pero era muy exigente su trabajo, algo que también es como, por ejemplo, Fabi, María Pache, todos ellos son muy profesionales, y es algo que me gusta mucho, pasión también tenía eso, ¿sabes? de que era muy exigente en su trabajo, y que, buena o malamente, nadie le llenaba el diente, entonces yo siempre quise también, tratar de ser alguien, que le pudiera llenar el diente, porque sabía que pasión, no era un hueso duro de roer, y yo sabía que podía darle batalla, entonces quería demostrarle, que podía ser ese rival también para ella, ¿sabes? porque, profesionalmente, era alguien que yo sí quería vencer, profesionalmente, todo en buena onda, obvio, y me hubiera gustado demostrarle más de mi calidad, o poder yo aprender más, de pasión también, simplemente eso. Ok, ¿algo con lo que te quieras despedir de la gente, de un mensaje a la comunidad LGBT, a las chicas trans, o a la gente que apenas va a comenzar su transición? Pues mira, yo creo que el mensaje que me gustaría dejar para despedirme, es este, pues en general, no, la vida pasa, el tiempo no perdona, vivan con todos, si tú quieres ser él, ella, mujer, demonio, lo que tú quieras, celo, que tu gente que está cerca de ti, te quiera, te respete, y si no, créeme que siempre va a haber alguien para ti, que esté apoyando, no tengas miedo, y pues vive tu vida, vive tu vida, porque es muy feo vivir a escondidas, es muy feo, no puedes decir un te amo, es muy feo, no puedes salir a la calle, siendo quien tú eres, y no sabes lo bonito que es, si tú quieres iniciar tu transición, anímate hoy, porque créeme que el tiempo pasa y no perdona, y sé feliz, solamente eso, sé feliz sin chingar a nadie más, ok, pues ya, despídete, besos bebé, síganme también en mis redes sociales, me encuentran en TikTok, como Estría Fox, en YouTube también, como Estría Fox, y en, ¿qué más tengo? Ah, en Facebook como, La Cara Bonita Lucha Libre, y como Estría Fox también, para que me sigan, cuídense mucho, nos vemos próximamente, y ya, ese no es mi canal, ¿qué digo vecina? Bye. Bye. Vemos. Bye.